muy buena este película y creo que se mantiene vigente a pesar de que no es tan joven esta película. Entonces vamos a comenzar rápidamente como debe de ser y mientras se van integrando todos vamos a ir viendo de qué se trata el día de hoy. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Muy buenas noches querido Javier mira desde hace rato que te estaba viendo dije mira nos vestimos igual y sin este ponernos de acuerdo ¿Cómo estás? Bien gracias y nuevamente un placer estar aquí en Ciencia con Alma muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos y efectivamente no nos pusimos de acuerdo y hoy dije en la mañana transmití de negro el primer programa porque has de saber mi querida Alma Lilian que ese es el cuarto programa del día. Sí te estuve viendo no vi todos pero sí estuve viendo que andas muy activo. Sí el caso es que estaba atrasado con algunos programas y dije de una vez que salgan el día de hoy de hecho todavía me quedó uno pendiente pero ya dije no es demasiado ya mañana haré los correspondientes el caso es que en la mañana andaba de negro y ya los demás los siguientes tres programas ando de rosa que han de saber querido público y mi querida Alma que es uno de mis colores favoritos el primero es el verde militar luego seguiría el negro y en tercer lugar el rosa. Ah que padre no hoy yo me puse muy rosita porque este vestido es súper cómodo y me encanta entonces. Te queda te queda muy bien ese color. Muchas gracias es este como muy holgado entonces yo ando feliz este y además como ya empezó a hacer calor en la época de calor la verdad es que me encanta andar de vestido es es mi vestimenta favorita en frío no en frío de pantaloncito todo muy bien. A cuántos grados están por allá mi querida Alma? Fíjate que no sé a ver déjame veo déjate digo bien veintitrés grados. Imagínate aquí en Ciudad de México estamos a veinticinco ya te imaginarás el calor. No pues más que nosotros qué sorpresa. Sí qué sorpresa. Creo que mañana domingo se espera un calor de esos buenos buenos buenos. Ok muy bien entonces déjame ir viendo ya nos estamos aclientando el primerito que llegó fue este rayo MX muy bienvenido gracias y después estamos viendo aquí a mi queridísima Enriqueta Bravo buenas noches el tío de Billy muy buenas noches Sandy Ortiz muy buenas noches ya nos estamos aclientando a ver si hay mucha mucha gente y querida hermana mi queridísima Tay de Guerra qué bueno que andas por aquí me da mucho gusto estimadísima María Eugenia Pá que bueno que andas por aquí de tu canal Diana Reyes ya se nos está uniendo y también se nos está uniendo Victoria Montemayor Villarreal entonces estamos muy 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 bueno yo estoy muy emocionada porque si debo de contarles que vi que comentaron dos películas este no sabe todavía este este Javier pero es vio super estrella y me dio mucha envidia y cuál otra te dije Javier y ahorita la envidia no me suena Macario Macario y Jesucristo super estrella es una de mis películas hace rato en tu programa te lo dije es una de mis películas favoritas Jesucristo super estrella no solamente por el significado sino por la ópera rock que es y por sobre todo es 1972 no la la original la película no la obra sino la película y las voces no las voces de estos eh cantantes del Judas y del y el Cristo y también la del Caifás híjole a mí me encanta ese Caifás que él canta así todo este grave él me encanta no entonces dije ah no 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 voy a dejar que me sigan ganando películas voy a y aparte gracias por la invitación porque el tejedor de milagros es una historia bastante fuerte que tiene mucho que ver con qué es lo que quieres creer y qué es lo que pasa de verdad o qué cuál es la realidad cuál es tu realidad entonces agradecido enormemente a mi querida eh alma porque es una película que dije en algún momento la tengo que desmenuzar y qué mejor que contigo me da mucho gusto y y a mí por ejemplo es que yo fíjate que descubro a Enrique Lucero que también te dije hace ratito que te voy a apartar esa película yo descubro a Enrique Lucero en canoa y la descubro también muy tarde hubo un tiempo en el que yo me volví vaga muy culta y entonces me iba a las muestras de la cineteca la antigua la que se nos quemó solita me iba sola pero luego era más cómodo porque no sé te acuerdas que hubo una época que las muestras de cine las pasaban en todos los cines de la capital y entonces yo pues podía escoger qué cine me gustaba y entonces iba a ese para no irme hasta la cineteca no que a mí me quedaba muy lejos yo vivía atrás de la villa y entonces irme hasta la cineteca era a veces muy complicado y eso que no había los tráficos que hay ahora en la ciudad de méxico ahora me sería imposible pero pero era una vaga de cine entonces yo descubro a Enrique Lucero en este canoa y se me hace un hombre muy excepcional un actor en toda su talla porque tenemos actores que a mí me han hecho una crítica muy fuerte de Ignacio López Tarso que alguien piensa que o por mí hay dicho que Ignacio López Tarso siempre era Ignacio López Tarso lo mismo me han dicho a veces de Pedro Armendariz pero el caso es que Enrique Lucero con esa figura tan característica y esa aficionomía tan inolvidable nunca era Enrique Lucero siempre era sus personajes no sé qué opinas Sí por supuesto Enrique Lucero es uno de esos actores que podríamos considerar de culto y también de reparto a mí se me hace terrible que muchos de los actores de reparto a veces no sepamos su nombre porque él ya lo vi en tal película no en este caso Enrique Lucero sabemos de antemano que nos va a dar una gran dramatización un gran sentido del del de la parte actoral y aquí está otra de las actrices favoritas que es una de las que más yo creo que fácil ha de haber hecho cien películas que es este Hortensia Saltoveña que estuvo en todas las películas del de habidas y por haber y como actriz de reparto y que puedes reconocer su cara en todas partes pero no te sabes el nombre no a mí me pasa con muchos del de 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 el cine nacional que el cine de oro nacional que la verdad es que me encantan pero nunca me sé los nombres y aquí venimos a otro más este que tú también me dirás porque es también un actor muy muy importante y también aquí es de reparto pero ha tenido otros papeles y la verdad es que yo tampoco me salía de nombre suele suceder hay un grupo que no sé si era por parte de de la producción o de que la anda los incluía y entonces salen en muchas películas y eso se me hace muy interesante porque por ejemplo Hortensia es parte fundamental de las películas de Hortensia es parte fundamental de las películas de Buñuel en México y mucha gente no sabe su nombre ahora Enrique Lucero es un grande y como dices tú lo descubres en Canoa pero está genial aquí y por supuesto está impresionante en Macario en el tejedor de milagros en el tejedor de milagros es el causante sin quererlo de todo lo que se desarrolla creo que el poder saber que tenía un una forma de cómo trabajar al personaje es increíble o sea es como de parece que es él pero no es él no él se llama en la historia Arnulfo pero en algún momento uno de ellos le dice Don José le dice Don José ya lo platicaremos sí ya lo platicaremos entonces fíjate que es una gran película que tiene grandes actores y que todos ellos en un momento no sé qué opinas pero yo creo que todos ellos en un momento dado en cada parte de la película se vuelven el actor principal eso es algo que me emociona mucho no porque es una comedia de humor negro, negrísimo como solo Uruguay Bueyes podría hacerlo pero es muy 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 oscura de hecho es interesante porque toda la película es realmente oscura pero yo creo que es esa impresión de ese humor negro y aquí tenemos a una jovencísima este Begoña Palacios bellísima bellísima y tenemos aquí a un Sergio Bustamante también muy guapo y este muy joven también y a un Enrique Lucero que vamos viendo como tú dices este que 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 papel juega y bueno yo no ahora que la estuve reviendo porque dije no es que para hablar la tengo que ver toda completita y no pasarme se me nada ¿tú conocías esta productora Sagitario Films? no como que se de pronto se me hace como si fuera nueva porque siempre habíamos usado Mary Brooks este producciones no sé qué producciones no sé cuándo eh pero Sagitario como que no no me no sé si sea la misma que produjo eh los cuervos están de luto no sé pero pero a mí se me hizo muy innovadora dije ay de dónde salió Sagitario Films y dije bueno está bien este ellos la la producen este y bueno la película es el tejedor de milagros y yo creo que es una película que bien describe su nombre porque va tejiendo una trama que empieza como una comedia como una crítica como este una conmemoración como la describirías tú yo la describo como una fiesta religiosa porque viene la navidad y en la navidad es algo bien importante que quiere plantear don Pedro Armendariz como sacerdote del lugar y para él lo importante es como que todos debemos estar en convivencia y es importante la pastorela así como vámonos vámonos porque ya está la pastorela y ustedes siguen aquí de locos pero lo que más me llama la atención es el personaje que hace Columba Domínguez como remedios me llama mucho la atención porque parece que habla pero no habla y gracias o no gracias a ella todo el chisme que se hace alrededor de el tejedor de milagros en este caso y por supuesto Arnulfo y por supuesto Aurora Clavel que es Jacinta lo va tejiendo entonces efectivamente bien dice Alma poco a poco vas tejiendo vas tejiendo vas tejiendo vas tejiendo y cada uno de ellos encuentra lo que quiere encontrar y vea una muy 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 en su personaje de entre comadrona podría yo llamarlo a Columba Domínguez como remedios entre una mujer independiente para la gente del pueblo porque vemos esas tres mujeres que de verdad es increíble porque está que está Carrasco no es esta Ada Carrasco las tres mujeres que llegan a ver a Jacinta no que va a tener esta la misma Hortensia Santoveña y la otra no sé si es esta yo pensaba que era Leonor Yausas pero creo que es esta Fanny Schiller Fanny Schiller es Fanny Schiller es Fanny Schiller es Fanny Schiller y creo que es un grupo ahí sabemos a todos los que aparecen también increíble que sea Guadalupe Carriles esta mujer hizo cuatrocientas películas cuatrocientas películas hizo Guadalupe Carriles y siempre fue de reparto y también muchas de las películas que hizo Buñuelo en México Doña Guadalupe Carriles ahí está y un Sadi Dupeyron que también es uno de los incitadores de este de esta trama no que es un niño que todo el pueblo que es un pueblo no me acuerdo qué pueblo es pero en el pueblo donde se desarrolla este la trama es un pueblo realmente pequeño nos damos cuenta y es un pueblo que concentra casi todas sus actividades alrededor de la iglesia en la cantina no porque también vemos ahí a perdón a un José Galvez que este José Galvez es es el cacique del pueblo no sí pero algo que me lleva mucho la atención aparte de ahora quiero hablar de Sadi Dupeyron que se me hace tremendo chismoso perdón que lo diga así pero iluminado no tremendo chismoso e iluminado sí y pero aquí también remedios tiene mucho que ver en todo lo que construye porque la historia va de que ellos parece que son peregrinos llegan a un poblado Jacinta está embarazada va a dar a luz precisamente con motivo de la llegada del niño dios un 24 de diciembre están festejando la navidad y entonces todo mundo piensa digo ahí primero remedios piensa que es un aviso del cielo y entonces ella empieza a tejer primero con Sergio Bustamante la historia de y luego viene este chamaco que la hace mucho más grande es más mucha gente se pregunta y aparecieron ángeles y se vieron las luces claro Hugo Arguelles que podemos decir de Hugo Arguelles de esta historia que fue escrita por don Hugo Arguelles en colaboración con Julio Alejandro y por supuesto otro grande que es Emilio Carvallido que apenas precisamente estábamos hablando de Emilio Carvallido por Macario así es Julio Alejandro es muy bueno Emilio Carvallido que es una adaptación y la verdad este también tenemos a Julio Villarreal que está ahí en la producción y entonces tenemos una una fotografía que a mí me impresionó es muy buena fotografía pero este Gabriel Figueroa que siempre juega con las luces que siempre está al pendiente de los paisajes sobre todo soleados en esta película yo creo que fue una este un acuerdo para que fuera todo esto en la noche de navidad y que fuera muy este muy fluida y que se viera ambientada es muy oscura pero con una fotografía impresionante y con una Columba Domínguez ya no en sus mejores juventudes y a mí me llamó mucho la atención este Pedro Armindares sin su peluquín mostrándose como es y eso además un padre pues un padre muy padre es un padre que le entra a todo y que bueno en esta noche de navidad donde donde el este el cacique del pueblo que lo representa José Gálvez este está transándose a todo mundo y entonces el padre resulta más listo y el que se transa a todos y se lleva el dinero para las limosnas es el padre trinquete el padre trinquete es el padre del pueblo ¿no? Ajá, creo que el personaje es maravilloso del señor cura su voz es muy fuerte y precisamente es como el que decide en algún momento es tan mal esto que están ustedes pensando no es así pero ahorita que tú estabas hablando de Enrique Lucero y de Canoa el pueblo no escucha el pueblo no entiende ella su razón se cierra y cuando Sergio que también se me hace bien llamativo esta parte de la historia Sergio ¿qué representa dentro de la pastorela? ¿es un fauno acaso? porque anda sin playera como Dios lo trajo al mundo y ahí anda con su chalequito de borreguito de borreguito pero sin camisa y cuando se da cuenta del por medio del chisme que hacen alrededor de Jacinta y Arnulfo todos quieren dar dinero y entonces una de ellas le dice toma esta bolsa porque debes de separar porque una es para la una bolsa es para las limosnas de la iglesia y otra es para el niño que va a nacer Dios mío no yo no puedo porque yo que vengo de un pueblo de usos y costumbres digo avanzado ha cambiado un poco pero como que se respeta bastante lo que la mayoría piense o suponga que es lo que debe de ser el pueblo se cierra porque se cierra la gente ve lo que quiere ver y el que se vuelve padrino que compra el padrinazgo por 500 pesos desde ese momento ve la ambición en los ojos de Teófilo que es Sergio Bustamante y que Sergio Bustamante está pintado que ni pintado para este Teófilo porque él se da cuenta de que va a sacar muchísimo dinero y algo que me llama más la atención es que ni el tejedor, ni Jacinta, ni el bebé saben pero su vida ya la construyeron los del pueblo Así es y bueno aquí me da mucho gusto que me dice Maria Gark que ella no conocía la película que qué bueno que la recomendación te la recomiendo te va a parecer moderna a pesar de los defectos que tiene y la encuentras en YouTube completa completita aunque está un poco gastadita pero se ve bien y aquí tenemos a esta Sugar Mommy que es nuestra querida Columba Domínguez ya no en sus mejores años ya no tan joven pero todavía bellísima y un Sergio Bustamante que siendo su ahijado pues como que dicen que se le está merendando sin decirlo y además no solamente el ahijadito el ahijadito no solamente se está merendando a la madrina sino también se está merendando a Begoña Palacios que es la hija del rico más rico del pueblo entonces el papá de esta Begoña Palacios como que lo ve con lo malmira y la parte que juega mucho este Sergio Bustamante es que pues siendo el guapito del pueblo él es una especie de encargado de la iglesia que hace de todo pero ya está harto de atender la sacristía y que no tenga dinero y no tiene un futuro entonces su Sugar Mommy le dice no, no te preocupes yo te doy ¿qué te falta aquí en este pueblo? lo que quieres tener si yo te doy todo lo que tú quieres y todo lo que deseas pero bueno él está en una edad creo que dice que tiene 25 años y que ya está en edad de hacer algo de su vida de merecer y entonces pues entre entre su Sugar Mommy y Begoña Palacios pues él prefiere estar básicamente con esta Begoña Palacios y tenemos aquí me voy a regresar un poco a este póster porque son pósters que yo me conseguí a un Enrique Lucero que generalmente no sé tú qué piensas pero pensamos que la gente humilde es gente buena y no este Enrique Lucero es una persona que tiene dos manos que teje canastas y que le confiesa a Teófilo que él este se dedica a hacer canastas pero que en realidad este porque le ve el brazo él las teje con sus dos manos pero sale mucho más favorecido si él se hace el manco ¿no? y teje aparentemente con sus pies y dice no lo que hago es que simplemente cuando las voy a vender me pongo en un lugar y este con el pie hago como que las estoy tejiendo y entonces a la gente le atrae esto y me compra más ¿no? Es un mono de circo tal cual hay que decirlo es un hombre que sabe lo que puede provocar y eso también me saca mucho de onda porque pareciera indefenso nos los presentan como un ser indefenso pero no es un otro trinquete tal cual como el padre nada más que el padre va por otra línea a diferencia de Arnulfo Arnulfo se va a la plaza principal y empieza a tejer como ustedes pueden ver en la fotografía con el pie y la gente se asombra pero su asombro va de menos a más porque ahí todavía no saben que él es el padre del bebé que van a ser el 24 de diciembre casi en vísperas del 25 como en el nacimiento de Jesucristo y que Jacinta está ahí hay tres dos personajes que me llaman mucho la atención que es Don Cleófas interpretado por José Luis Suárez y Don Sinfo que es Miguel Suárez o sea aquí están perdón José Luis Jiménez que es Don Cleófas y Don Sinfo que es Miguel Suárez yo a Miguel Suárez siempre lo he visto en algunas participaciones ya de más viejito siempre como como ¿cómo se puede decir la palabra sin que se escuche fuerte? como débil pero el bondadoso ajá el bondadoso el buena onda no sería como es que la palabra es un poco ofensiva ahorita voy a buscar un sinónimo el caso es que él le empieza a preguntar a Remedios que en este caso es Doña Coloma Domínguez que si llegaron en un burro que si ya no sé qué o sea todo él armando una historia como si fuera la Virgen María San José y el próximo nacimiento de Jesús tanto que él dice que le va a poner una carpintería a Arnulfo y Teófilo le dice no sé si es Teófilo o Marcial le dice no es que él no es este Marcial le dice no es que él es tejedor de cestos dice no pues entonces ya veremos qué es lo que podemos hacer lo mismo que Don Cleófas que ya está haciendo la historia y les va a dar unos cuartos y van a vivir ahí con él y que están en espera de el nacimiento si de hecho lo más interesante perdón que te interrumpa es que la película empieza así empieza con con Enrique Lucero y esta Aurora Clavel ella en un burro y él cargando sus canastas a pie este llegando al pueblo y ella quejándose porque está a punto de dar a luz y este ellos llegan y empiezan a tocar en diferentes puertas y todo el mundo los corre porque todos se están preparando para la gran fiesta que va a ser en la iglesia la pastorela y entonces nadie les quiere dar atención hasta que llega precisamente ahí donde está Columba Domínguez y ahí ella si los deja entrar pero ve la oportunidad yo creo que la que primero se da cuenta de lo que está sucediendo y las coincidencias es ella ¿no? y tenemos ahí a un Sadi Dupeirón que es un niño así como medio iluminado que va medio chismoso que va a hacer un recado y entonces ella arma todo un circo porque está atendiendo a la mujer que va a dar a luz y inclusive le causa intriga a Sadi Dupeirón para que él sea la correa de transmisión del chisme de que tienen a una mujer a punto de dar a luz y que aparte tiene como una especie de aureola en la cabeza ¿no? entonces esto se va como reguero de pólvora por todo el pueblo ¿no te da a ti como la idea de que cuando vemos la cara de Jacinta en este caso Aurora Clavel cuando le dice que tiene esta aura como la esto de la libertad yo la veo como la esto de la libertad sí porque porque además lo que usa es como una rueda de carreta ¿no? que está en la cabecera del catre donde está atendiendo a Aurora Clavel que va a tener a su bebé y este pero ella arma todo esto hasta se ve que lo planea no se ve como lo hace pero sí se ve que lo planea porque hay una escena donde ella está prendiendo varias veladoras y se las está poniendo a la virgen y entonces uno presume que lo mismo hizo con la cabeza de esta Aurora Clavel que ya ni cuenta se da de lo que está pasando porque la está pasando muy mal en realidad y el bebé no puede nacer todavía ¿no? y el chismoso del pueblo le riega como púlgora a todos y esta famosa aureola que él ve se replica con cada uno de ellos y todo empieza cada uno el teléfono descompuesto es que dicen que salieron luces es que dicen que salieron rayos es que dicen que o sea la gente va imaginando lo que quiere imaginar la película de verdad se me hace atemporal si es atemporal porque hoy la podrías ver como si hubiera sido ayer así es y las actuaciones son tan convincentes que inclusive la trama ¿no? el que ahora le digamos a esta Columba Domingos que era a Remedios que era la Sugar Mummy eso no existía ¿no? pero nosotros sabemos bien qué es la definición de ella ¿no? de que tiene a su ahijado pero el ahijado quién sabe desde cuándo andaban teniendo relaciones y este ahijado ya está todo maleado ¿no? pero además como es medio galanzón también se anda quedando bien con Begoña Palacios que es una chava guapa y además rica entonces él está viendo las oportunidades ¿no? entonces eso es bien interesante porque son temas si te fijas esta trama de enredos va tratando temas muy escabrosos que esta película yo vi que se firma en 1961 en 1962 va al festival de Berlín entonces en esa época hace ya este pues que son 62 años 63 este pues estos temas eran así como que el padre trinquete es que el cacique del pueblo todo este tranza ¿no? que no se tocaban tan así ¿no? el más rico del pueblo este con una hija en edad de merecer el aprovechado del ahijadito también los porque uno de ellos es el alcalde ¿no? y el otro es como el usurero del pueblo ven la oportunidad de sacar provecho de esta coincidencia y entonces aunque dice no, no pues yo ni voy a la iglesia ¿no? pero pero pues este así como que la oportunidad es oportunidad y de aquí nos volvemos ricos todos ¿no? me da muchísimo miedo el saber que usos y costumbres de la gente es más fuerte que lo que un gobierno puede hacer porque aquí se supone que la persona que podría poner orden más allá del gobierno más allá del alcalde sería el padre que de hecho es el que pone tiene más donde mando el padre que los mismos que sirven para la alcaldía y a la gente le vale es como de yo lo creo y eso va a ser se extiende el chisme y la gente en lugar de irse a la iglesia y ver la pastorela se van a la casa de remedios y se vuelve un caos porque todo el mundo quiere entrar para ver a Jacinta todo el mundo quiere ver el nacimiento del bebé y solamente muy pocas personas entran a la casa de remedios y se ve que hay un pique entre ella y la señorita la que nunca ha sido tocada y nunca ha sido mancillada que es Hortensia Santoveña precisamente que cuando le dicen que ya van a ser el bebé ella se sale espantada esas cosas nunca las he visto esas cosas no las quiero ver y se sale pero también tiene su doble sentido la misma señorita porque como que parece que no pero yo creo que si ya algo hubo ahí que no se me hace tan señorita ustedes pueden ver pero tiene que ver y la historia que Hugo Arguelles y Emilio Carvallido siempre manejaron el humor negro en teatro y que sus escritos así son entonces es como de como diría el director Manuel Márquez ni muy muy ni tan tan porque la realidad de aquí es esa mi querida Alma adelante si yo creo yo creo que lo más interesante es esto que es una adaptación de una obra de teatro pero muy bien llevada y muy bien lograda y que además fíjate que hay coincidencia ahorita lo que dices este traemos de una obra de teatro que en realidad es de humor negro pero luego tenemos una película que ya desmenuzaremos en algún momento que es Canoa que viene de un hecho real de un hecho real que ocurre en 1968 y que provoca un mismo caos un caos que que también este se desenlaza de una manera no muy afortunada y que no vamos a espolear aquí el final porque si la tienen que ver si la tienen que ver y es una manera en el caso ahora de el tejedor de milagros de de una manera muy humorística de hacer una crítica social acerca de cómo es la sociedad mexicana en 1962 y yo creo que no ha cambiado mucho no sé tú ¿qué opinas? No por supuesto que no ha cambiado mucho y voy a meterme con algo bien difícil hoy año electoral porque entonces cualquiera puede soltar un chisme como Sadie Dupeyron y la gente se lo cree y entonces ya no hay nada más por más que les digas la verdad no hay más eso es lo que tú crees porque entonces cuando todo el mundo le lleva regalos y ahí se da cuenta este teófilo que va a ser un super dineral un super negocio super negocio bueno si ellos lo creen yo no estoy haciendo nada malo la bronca es de ellos porque así no es cierto y entonces el chisme se va regando se va regando no creo que haya cambiado la sociedad la sociedad cree en lo que quiere creer y tiene lo que debe de tener pero si se me hace una alegoría a que parece que sucedió en el 62 pero nos estamos viendo en el 2024 así es ¿verdad? así es en el 2024 y bueno mira no fue humorístico pero lo que ocurrió en Taxco con Camila pues nos da a entender de que de que somos así nos comportamos como una turba y no hay poder humano que nos detenga porque llega un momento en esta película del tejedor de milagros que como tú dices están en Misa de Gallo se extiende como pólvora todos se salen de Misa de Gallo se van a ver el nacimiento del hijo de de esta Aurora Clavel y estando ahí la sofocan o sea ella logra logra rescatarse porque está en el establo porque realmente está en un establo pero 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 todo lo que es las puertas de la casa de Remedios pues están copadas de gente ¿no? es una muchedumbre que uno no puede entender en un pueblo tan pequeño como se logra hacer un chisme tan grande y que tú en varios momentos no sé tú qué 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 sientes pero en varios momentos donde están ahí acosando este evento sientes la angustia de que algo malo muy malo puede pasar el morbo perdónenme que lo diga pero es el morbo de la gente que está antes que todo no sabe si va a ser peligroso no sé si va a ser tal cual pero es el morbo y quiero platicarles una anécdota precisamente por esta turba por esta gente que pueden hacer lo peor y lo mejor hace muchos años estoy hablando del año 2009 2010 por allá uno de mis compañeros se fue a trabajar levantando información de casa en casa y le tocaba un poblado en el sur del país y entonces se llevó al equipo entonces él dice bueno yo me podría gastar muchísimo más dinero en irme a la población llegar a primero a una ciudad grande y luego de ahí pagar un taxi que me lleve a la población hacer mi levantamiento y después regresarme y pagar todo ¿no? entonces ¿qué les parece? que yo pongo mi carro ustedes me pagan la caseta y lo que necesite el carro y me va a salir mucho más barato y entonces él le dijo que sí y se fueron nosotros bueno por ejemplo yo el pueblo de mi papá está en la sierra oaxaqueña pero para llegar a mi pueblo tienes que llegar a una ciudad que es Tlaxiaco y de Tlaxiaco tomar un taxi que te lleve a la población entonces no es cercano parece tan cercano pero no es cercano bueno pues mis ex compañeros de trabajo porque ya no tengo tanto años de no verlos se les hizo fácil ver a un niño en la carretera que iba solo y se detuvo el carro y le dijeron oye ¿hacia dónde vas? igual nosotros te podemos acercar ¿hacia dónde vas? un niño de 11 años y el niño le dijo no ¿ustedes a dónde van? no pues vamos ah yo soy de ahí pues órale súbete te damos el aventón y llegamos pero alguien del pueblo también iba más adelante y vio cuando el niño se subió al carro mis compañeros sin ningún problema suben al niño y se lo llevan pues no sé cómo ocurre la situación cuando ellos llegan al pueblo ya hay una turra esperándolos porque alguien habló diciendo que estaban robándose los niños para que veas que no ha cambiado y estoy hablando de hace 10 años y entonces mis amigos mis compañeros de trabajo en esa época 2010 llegan a la población bajan al niño y el niño les da las gracias y ya y entonces la turba llega y dicen sí esos son los ladrones de niños sin haber investigado absolutamente nada mis amigos se suben rápido al carro y se van a buscar a las autoridades llegan las autoridades y empieza la gente no tenemos que destruir el carro tenemos que matarlos tenemos que destruirlos y entonces la policía pues qué pasó les platican ellos era un niño que venía en la carretera pues veníamos para acá para hacer un levantamiento y se nos hizo fácil subir al niño y ya y la gente no entendía vino el niño de 11 años y les dijo no es que no me van a llevar a ningún lado me dieron un aventón la turba ya no entendía de razones y el niño diciéndoles en su cara no me querían robar sí sí se lo querían robar miren el niño nos lo está diciendo y el niño decía no es que eso no pasó si no entra la policía a resguardar a mis compañeros los hubieran linchado esto me recuerda a esta película que de verdad es terrible porque cuando el pueblo decide actuar como un ente ya no ya no les no les importa ni la verdad ni la mentira simplemente sacar lo que traen dentro porque ese es su motivo cuando vemos esta escena terrible de el rodeo de la casa porque se abre en el ventanal de remedios nos vemos tan invasivos pero peor aún invasivos hacia el establo porque ahí está Jacinta porque ahí está Jacinta teniendo a su bebé y además cuando realmente nace el bebé pues en lugar de dejárselo a la mamá porque además tiene muchas dificultades tiene muchas dificultades porque ella está desnutrida porque viajó mucho tiempo sin hacerle caso a los dolores de parto porque se expuso no sabemos no se decía eso pero no sabemos en qué momento se le rompe la fuente y entonces eso evita que los bebés nazcan bien y aparte dice en un momento sin que quede muy claro que el niño no viene bien es decir no está puesta la cabecita en el canal de parto sino aparentemente están puestos los pies y eso dificulta muchísimo más el nacimiento por todas estas circunstancias el niño nace pero nace muy débil y el chisme se vuelve mayor ¿por qué Javier? Bien dice Ana María Ibáñez esa anécdota se repite mucho incluso en Ciudad de México a mis hermanos les pasó es terrible cuando la gente ya no quiere entender porque hubo alguien que les calentó la cabeza ahora que hagamos el desmenuce de Canoa nuevamente pasa eso y aquí el incitador es el padre es el padre bueno ya nos estamos adelantando pero no el caso es que hay una escena antes de contestarle a mi querida Alma hay una escena en donde ya se regó toda la historia de los peregrinos del pesebre del burro de que ya no es Arnulfo sino Don José y ellos van pasando un grupo de personas con las viandas no sé si te diste cuenta y como que se persinan o se hincan cuando pasan enfrente de Arnulfo y Arnulfo los ve así como ¿qué les pasa? y ahí te das cuenta de la trascendencia de un chisme ¿te diste cuenta de eso? sí 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 pero además a lo que iba es que todo se va encadenando o sea está también hecho el guión porque todo se va concatenando ¿no? tienes estas escenas en donde pues la gente ya está encadenada con que está ocurriendo un milagro que escogieron a su pueblo por alguna razón milagrosa deben de ser muy buenos ellos ¿no? entonces está ya el chisme en su apoyo y cuando nace el bebé hay un problema serio y el bebé no llora y eso en esos años y con ese tipo de parto con una comadrona significaba que el bebé nació muerto entonces ya todo mundo piensa que ya pues no era un milagro entonces es una maldición o sea porque llega un momento que toda la la turba chismosa se pone en silencio total porque es una muy mala noticia que el bebé no llore pero de pronto el bebé llora y entonces esto se vuelve una bola de nieve ¿no? porque si no lloraba y estaba muerto y ahora ya revivió esto se vuelve una bola de nieve que ya no se puede controlar este este tipo de cuestiones en el pueblo hay una parte de mi querida Alma que me lleva mucho la atención que es como una situación que se presenta mucho en este tipo de películas Luis Muñuel en la ilusión viaja en tranvía dentro de la vecindad donde vive el Tarrajas y también este Mantequilla hacen una obra teatral donde aparece el de Diablo precisamente Mantequilla de Diablo y aquí hacen la representación y cada uno de los integrantes haciendo un personaje dentro de la pastorela nos describen ahora si de cuerpo entero los desgraciados que puedan ser porque está el usurero está el compadre está no sé quién está no sé cuándo y cada uno de ellos parece que al final humor negro le dan uno de los personajes entonces me gusta mucho cómo hacen la la pastorela porque ahí demuestran la clase de personas que son tratando de aparentar lo que no son ¿te diste cuenta de eso? sí lo que no son y cada uno de los defectos de carácter que tienen las personas que aparentemente están en una consagración religiosa y que todos están en en todo menos en la consagración y es muy 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 interesante y esto genera pues un problema mayor ay no es que de verdad vamos de de como dice alma bola de nieve vamos de lo pequeño a lo extremadamente grande tú vas a ser este como ya se llaman los reyes magos que me gusta esa escena sí parece que los eligen y a José Galvez le dicen que es el negro es una cosa así como de no siento baltasar baltasar no y vuelvo precisamente a esta historia cómo puedes poner a alguien en ese sentido que te describa de cuerpo perfecto de lo malo bueno que pueda ser y que la gente tome esa historia como oh y te lo digo porque no todos somos malos ni todos somos buenos hay momentos de la vida en que uno puede estar así quien se venda como bueno bueno y quien se venda como malo malo realmente eso no existe hay momentos que nos sacan lo malo entonces el año pasado hace dos años yo estuve en mi pueblo y hacía falta el apóstol más joven que es Juan y entonces uno de mis primos va y me endilga con todo el equipo de la del grupo precisamente en esta época de de la producción y me dicen con la pena pero te metes porque ya no tenemos a quien más recurrir yo dije ah está muy bien y entro entro si soy el más joven en edad de todos ellos porque el más joven de ellos tenía 60 años y el más grande 80 todos los apóstoles y yo pues de 50 si soy el más joven por eso me escogen como Juan y entonces ya me empiezan a medir la ropa pero no es que yo sea muy alto pero en mi pueblo son chaparritos y entonces me dan la sotana y me queda como mini vestido y ahí vas a bule bule y me están buscando una sotana o un vestido largo o una ropa que yo pueda utilizar que me quede de acuerdo a y ya me encuentran uno ya me lo ponen me he visto de verde y todo el mundo así como es Javier así como todo el mundo me conoce ahí en el pueblo digo no es que yo sea un hijo maligno o un hermano maligno un amigo maligno pero como que siempre he estado yo como muy retirado de la religión respeto mucho pero no es algo como que yo esté ahí y la gente me veía extraña que demonios hace el Javier vestido de vestido de apóstol y aparte le van a lavar los pies o sea si es la segunda vez bueno ha sido la segunda vez en mi vida que me han lavado los pies una fue aquí en la colonia federal gracias a que mi compadre me lleva faltaba un apóstol y órale órale compadrito que toca y me vuelvo apóstol y me lava el padre los pies y allá me vuelven a lavar los pies a que voy con eso que la gente tiene una cierta idea de ti pero cuando sales de algo que es completamente opuesto a lo que eres se extraña mucho por eso me llama mucho la atención la pastorela de los tres reyes magos que no son lo que parecen ¿no? ¿cómo ves eso? no, la verdad es que uno es el más ambicioso del pueblo el usurero el otro es el cacique del pueblo todo tranza y el otro es el alcalde son los reyes magos son los reyes magos muy santo no es y aparte generosos tampoco son ¿no? yo creo que no van a darles muchos regalos al niño ¿no? sí el niño llora ahora sigue como parece de chiste pero el niño llora y la gente empieza como a suponer que fuimos maldecidos primero bendecidos porque llegaron fuimos maldecidos porque no lloró ahora somos otra vez bendecidos o sea ¿quién le entiende al pueblo? tú dime pues nadie porque en ese momento el padre que ve que todos se levantan de la misa de gallo y va a buscarlos donde están se encuentra a un pueblo devoto rodeando la casa de remedios todos con sus velitas ¿no? como si fueran a pedir posada y todos en silencio y entonces él que es muy claridoso dice ah en la iglesia ni rezan y aquí están todos muy muy devotos ¿no? él mismo critica la actitud del pueblo que no es racional ¿no? que no está siendo común y les dice les voy a demostrar que es un niño común que si es una bendición que nazca que si es bueno que nazca pero es un niño que ha nacido de una mujer y un hombre no es un niño Dios ¿no? y entonces ahí yo creo que él comete un error que luego cuesta muy caro el que le quita a la mamá a su bebé y se los enseña a los demás y eso provoca un problema mayor sí creo que nos van contando como de poquito en poquito aunque sabemos que la turba ahí está y tenía que caer todo en casa de la a la quien mal mira ¿no? que en este caso es remedios o sea como que todo se va conjuntando porque en esta casa pero además es una casa maligna ¿no? es una casa maligna porque lo que no hemos dicho que es muy interesante es que no solamente es este la comadrona sino es la persona que ayuda a aquellas mujeres que no quieren tener bebés entonces todo mundo se preguntan ¿por qué en la casa de remedios ¿no? ¿por qué en la casa del pecado ¿no? del pecado porque pudo haber sido en cualquier otra casa pero ¿por qué hay? ¿no? así es ahora el padre pues entra como Juan por su casa en cualquier casa de ahí de la población y le dice sus cosas pero yo vuelvo nuevamente con lo mismo cuando el pueblo ya está perdido no hay poder que pueda hacerlo reflexionar y ellos están en un como trance sí están como como en un trance y no respetan pues nada o sea es una mujer que ha tenido un parto muy difícil que cuyo bebé casi le nace muerto por las condiciones que esta mujer tiene y que además este no la dejan ni tenerlo ¿no? le arrebatan a su bebé y se lo quitan entonces esta mujer está realmente desesperada porque pues ella percibe que hay un peligro como buena mamá quiere tener a su bebé no se lo dejan tener se huyen con el bebé a la iglesia se lo llevan y además lo ponen en lugar del niño Dios que eso a mí me suena esa escena de cuando quitan al niño Dios y quién sabe de dónde lo botan y ponen al bebé en el pesebre de la iglesia eso sí me suena sacrilegio no sé a ti que te parece pero eso es así como que el acabose ¿no? porque se supone que esas cosas no deberían de ocurrir en una iglesia pero el pueblo impone a mí me suena locura el pueblo ya no tiene de razones su razón es esa ese niño llegó a bendecir al pueblo y te das cuenta desde el momento en que el chismoso porque de verdad suena terrible pero el chismoso ya hizo su trabajo y después cada uno va a interpretar lo que quiere interpretar vimos luces y nuevamente vuelvo con esto vimos luces vimos todo la aureola de doña Jacinta que no tiene nada que ver ahí sí se me hace un sacrilegio porque el pueblo ya está completamente perdido completamente perdido dice Ana María Ibañez suena parodia es que está tan bien llevada la película mi querida Ana María Ibañez que parece el mundo surrealista es el mundo surrealista y nos quedamos cortos ante lo que pueda ser alguien así sacrilegio porque cada uno debe de respetar la religión estés de acuerdo no estés de acuerdo en la religión tienes que respetar sus preceptos no más y además y pongan al niño humano sí no pero además además es muy grave porque si lo podemos si lo puedes ver desde el punto de vista científico de un recién nacido que se lo quiten del regazo de su madre que lo primero que tiene que hacer es alimentarlo que la sienta como propia que la abuela que tenga el calor de su mamá se lo quitan se lo llevan y además lo ponen en un pesebre que esté hecho para un muñeco pero no para un niño y la otra cosa es que lo empiezan a besar como si fuera un niño dios milagroso entonces imagínate todos los bichos que le están pasando en ese momento a ese bebé sin la protección de la leche materna es un caos es un caos completo pero vuelvo otra vez a lo mismo al pueblo ya lo perdimos así es el pueblo ya está completamente perdido y podría llegar el padre podría llegar las autoridades podría llegar el ejército ellos no lo van a entender es como de el niño nos pertenece ya no tiene madre Jacinta ya quedó muy atrás y este niño nos pertenece a todo el pueblo es que cuando este hombre que le da 500 pesos a Teófilo por ser el padrino porque acuérdate también de la ambición le quiere dar 100 y él pide 1000 y si no no te hablas te hablas 500 y no te doy más ¿no? no te doy aceptas o no ahí están los 500 y otra y otra de las cosas que están así como que híjola bien o sea todo se desencadena muy rápido antes de que ocurra todo esto de la turba no sé si es antes o después pero en un momento en la casa de remedios se desata la tragedia para remedios en donde este hombre que es su ahijadito le dice pues ya no te quiero ahí te quedas ya me voy con la que sí quiero y ya yo solucioné mis problemas ahí nos ve Bruce y esta columna domingo remedios se derrumba y le pide que no la deje que no se vaya que ella lo silla donde sea y él dice no no olvídame entonces inclusive ante todo el pueblo en la casa del pecado agarra a su ahijado y le de planta semejante besote ¿no? y él a pesar de todo sí 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 la besa con gusto pero después ok ya ahí te quedas ya me voy con la joven que es la que me gusta más ¿no? entonces es realmente entre trágico y cómico ¿no? no sabes si reír o llorar con esa escena completamente drama tal cual porque sí y hay una escena donde también creo que Begoña Palacios se resiste a ser parte de la turba pero alguien le dice es que si no lo haces lo tienes que hacer y volvemos nuevamente con esta manipulación porque como todo el pueblo es o estás con nosotros o estás contra nosotros esa es la realidad está en YouTube sí está en YouTube la pueden ver en YouTube ahí está completa la la película la de Lea Negra para que la vean quien quiera verla y que tomen ellos su propio criterio de una película que de verdad si se hiciera en esta época sería actual efectivamente Héctor pégame si quieres pero no me dejes aunque me engañes con la otra pero no me dejes y bueno aquí saludamos a Eloína que anda por aquí muy buenas noches querida Eloína perdón pero está muy bueno el chisme ahora sí que estamos muy entretenidos con el chisme del tejedor de Pilagros pero es que es una película realmente si ustedes la piensan sumamente actual y que se hizo en 1961 se difunde en 1962 y hasta tuvo la la probabilidad de ganar el Oso de Berlín que si bien es cierto no es el festival de Cannes no es el Oso pero sí es una calidad fue considerada para el Oso de Berlín que es otro de los festivales de cine muy importantes imagínense con un tema así ¿no? y con todo esto de que era Gabriel Figueroa y que eran cosas así un tema realmente actual y muy muy choqueante no sé tú ¿qué opinas? Sí y yo lo que siempre voy a rescatar es que extraordinario extraordinario guión tal como el de el que hablamos de Macario ahora hace algunos días muy bien narrado porque también esa es la otra la edición hizo un trabajo impecable y no hay desperdicio en ninguno de los actores todos están en su personaje quien hizo el casting de verdad felicidades porque lo armó perfecto y como bien decía mi querida al mal inicio todo el mundo dice es que López Tarso siempre es López Tarso es que Armendariz siempre es Armendariz si ustedes ven el tejedor de milagros donde Pedro Armendariz es el sacerdote y después se van a ver el bruto no tiene nada que ver Pedro Armendariz con el bruto ni con el señor cura completamente diferente ahora si ven enamorada es otro tipo de personaje entonces supieron elegir y Columba Domínguez está espectacular como cínica como mujer ahora si la palabra empoderada como una mujer independiente perdón que lo diga pero que le vale madre lo que digan de ella que se me hace muy bien que bueno que Columba bueno Remedios es parte de algo que no quiere ser que esta parte del pueblo sí pero no soy yo yo no soy la turba yo no soy esto ni soy aquello y por supuesto Arnulfo que tristemente es un mentiroso ¿no? así es así es así es y fíjate que no les vamos a contar el final según ustedes ya se lo imaginan pero es una tragedia el final es realmente una tragedia en la cual se ve como ha dicho a todo largo de esta de esta descripción mi querido Javier el pueblo es irracional y el pueblo causa tragedias y después como sucedió precisamente en Taxco se esculpan solito ¿no? es como en Fuentovejuna ¿quién mató al comendador? Fuentovejuna señor ¿sabes cuál es la palabra mi querida Alma? digo estoy buscando 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 pero realmente Arnulfo o el señorón actor Enrique Lucero es ladino esa es la palabra es un ladino es sí totalmente ladino y además pero pero fíjate que es tan ¿cómo te diré? no tan sí tan buen actor y ahí también Aurora Clavel aunque ella es como que actriz circunstancial ¿sí? porque sí es sí es importante pero no llega a ser tan tan importante hasta el final de la película pero en donde pasa este Enrique Lucero por ser un cínico un simulador un engañabobos ¿sí? a ser ya el receptor de una gran tragedia ¿no? y en todas las oportunidades suena real suena verosímil suena convincente y suena espectacular no sé qué opinas sí sí para igual la gente que nos ve de otros países no sé si utilizan el término ladino aquí lo tenemos como astuto sagaz o taimado ese es el concepto que utilizamos nosotros como mexicanos de alguien a quien le podíamos decir ladino y como ladino Humberto Humberto Enrique Lucero está perfecto creo que nunca se le ha dado la importancia como el gran actor que es Don Enrique porque ahora sí como Lucía Méndez Don Enrique también tiene sus clásicos y además fue internacional que no se nos olvide que también actuó en Hollywood ¿no? y que empieza su carrera yo estaba viendo en Argentina o sea no la empieza ni siquiera en México la empieza en Argentina o sea el hombre sí fue internacional un actor de los cuales estamos muy orgullosos por ser mexicano y porque cada uno de los trabajos que él tomaba era para armar bien al personaje nada de payasadas como hoy podemos ver si nosotros pensáramos en un símil hoy con la pena pero no existe un nuevo López Tarso y tampoco existe un nuevo Enrique Lucero perdón que lo diga pero es la realidad ya todos se nos están acabando los buenos actores ¿no? este se nos fue Bonilla se nos están muchos muchos que inclusive no les estamos dando el reconocimiento que deben de tener ¿no? este creo que ahí sí estamos mal mi querida Alma creo que nos queda los de la generación de Camacho y Zurita creo que ya de ahí ya no hay más no si está este ay ¿cómo se llama? el que hizo de Benito Juárez y el que sale en este en la segunda José Carlos Ruiz ajá y este ay bueno luego te digo de una de las que ya comentamos que ay la dale negra mira cómo pone eso como como ay dale de verdad te quiere te quiere hacer enojar porque ya vio que si te enojas y como venimos de tu otro programa que te enviaste con esta sele y quiere quiere que continúes enojado no pero es que nunca estoy enojado más bien levanto la voz porque nuevamente como la turba hay gente que no razona y que dentro de esta turba te pueden juzgar a ti de lo que haces pero no los puedes juzgar a ellos esa es una realidad terrible porque entonces es como de sí pero antes de ver lo que yo hago ve lo que tú estás haciendo y lo que está haciendo tu entorno Ernesto Gómez Cruz ya me acordé todavía lo tenemos ¿no? Ernesto Gómez Cruz no pero yo digo ya la última generación porque todavía tenemos un poquito más grandecitos que serían todos ellos ¿no? gracias pero ya de la última generación ya de actores porque es un poco más Chico Humberto Zurita y Alejandro Camacho después de ahí ¿quién? ay Carlos Chan mira Gael García Bernal a veces convence a veces no bueno a lo mejor este ¿cómo se llama el que la hace de padre? en este ay se me están yendo los nombres Jiménez Cacho Jiménez Cacho como se lo están yendo como se lo están yendo los actores a mí se están yendo los nombres sí Jiménez Cacho pues es buen actor ¿no? y hay otro Bernal que no me acuerdo ahorita Juan Manuel Bernal se me hace buen actor mira los bichis los bichis sí pero por ejemplo a mí me gusta muchas veces más Bruno que Demián porque hay hay cosas hay hay papeles que ha hecho Bruno que me impresiona ¿no? por ejemplo a Bruno si necesita subir 20 kilos no le importa ¿eh? Sí, porque si hablamos por ejemplo Del elenco De como haga para chocolate Ya quien queda Si hablamos del elenco Del Callejón de los Milagros Ya quien queda, de principio y fin Ya quien queda, entonces Por eso bien lo dices tú Se están acabando Los actores, con Chiloco También Ah, Sergio Bastaña Te quiere hacer dale Ana ¿qué te tomas? era puesto Gómez Cacho Diego Luna Cuno Becker Anaí Dulce María Maite Perroni, no sé Rafael Sánchez Navarro Rafael Sánchez Navarro Rafael Inclán Rafael Inclán, pero pues es de los bueno te oyes, de los viejos joven no está, o sea parece joven pero no, ya no Rafael Inclán joven, Dios mío, si ya parece como Joaquín Cosío muy bueno, exacto José Sosa sí, José Sosa me encanta ¿quién es José Sosa? ¿el hijo de el príncipe? no, este hombre, Roberto Sosa Roberto Sosa, perdón José Sosa es el hijo de príncipe de la canción ah no, él no este es malísimo actor es malísimo, no, él no aparte de cantante, perdón pero es horrible sí, la Dalia Negra Luis Felipe Tobar a ese sí grandioso actor sí, sí, por supuesto de la Dalia Negra y este estrella también Alberto Estrella también Alberto Estrella también así es pues bien mi querida alma hemos llegado al final porque además ya has de estar bien cansado después de cuatro programas cuatro programas el día de hoy y mis ojos están así como de suena y luego con esas sugerencias de la Dalia Negra los ojos se vuelven ¿quién es Angie Caramelo? no sé quién sea Angie Caramelo no es nada o sea Caramelo ¿quién es Caramelo? dime tú mi querida alma dice la Dalia ella está muy contenta haciéndote repelar Lapisito y Gomita creo que están mejor ¿no? saludo a Lapisito y a Gomita si nos están viendo y a Carmelo que no sé quién demonio sea también le mandamos un saludo a Carmelo no sé quién sea pero le mandamos un saludo ¿no? el hijo de exacto así le dicen al José Sosa Carmelo al José Sosa Carmelo sí ya me acordé que sí le dicen ya me acordé también pues bien hoy hice cuatro programas mi querida amiga y estuvieron todos fantásticos gracias por recibirme en tu canal muchísimas gracias a todos por estar aquí una disculpa por no saludarlos pero los hemos estado pasando a todos con el ánimo de que les siga gustando mucho nuestro trabajo y esperen sorpresas tanto en el canal del pasado nos vuelve a pasar como aquí en Ciencia con Alma y prontamente todos los que quieras ajá estaba hablando el día de ayer creo sí ayer con el querido Aquiles sobre perfume de violetas y entonces alguien de los pasados lovers mencionó quemar las naves que es una de mis películas favoritas que ya iremos a desmenuzar y les dije que uno de los integrantes principales de esta película lo iba a invitar a el canal del pasado nos vuelve a pasar y pues hoy en la mañana me dediqué a mandar invitaciones porque siempre es esto tú mandas 40 y de los 40 te responde 1 la de la negra fue la que dijo y pues quiero decirte mi querida la de la negra que Bernardo Benítez va a estar en el programa la próxima semana quien interpreta a Juan dentro de quemar las naves ¿cómo ves? perfecto perfecto no nos los perderemos aunque sea en repetición porque hemos andado también muy muy ocupados en otros lares y entonces muy bien estaremos muy pendientes de tu programación muchísimas gracias a todos les agradezco mucho yo sé que era un día de azueto para todos pero no quería pasar la oportunidad y prontamente hablaremos de canoa porque ya se la parte a Javier exactamente muy pronto canoa que se me hace ay Dios mío no cambiamos no cambiamos y no cambiamos hablando de turbas ¿no? hablando de turbas gracias gracias muchísimas gracias a todos déjenme despedirme como debe de ser y nos estamos viendo en un próximo Ciencia con Alma tu enciclopedia virtual muchísimas gracias a todos chau 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 chau